Estuvieron más de 50 horas aquí. Lilian Tintori y Mitzi Capriles, esposa de los dos opositores presos más destacados de Venezuela, exigieron su liberación inmediata en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Queremos decirle al Vaticano que nosotros como demócratas apoyamos la posición del Vaticano, pero el gobierno no. El gobierno dice que va a cumplir, dice que va a sacar los presos, pero te saca dos hoy y mañana te mete 20. El Vaticano media en el diálogo que la oposición y el gobierno de Maduro comenzaron a finales de octubre sin resultados. La protesta frente a la Santa Sede, de la que también participó la madre del líder opositor encarcelado, Leopoldo López, buscó aumentar la presión internacional. Yo sí creo que la presencia nuestra por lo menos le crea conciencia al mundo de lo que están sufriendo los presos políticos en Venezuela. El diálogo entre el gobierno y la oposición seguirá el 13 de enero próximo. Está por verse si quedarán libres para esta fecha unos 100 políticos presos, como exige la oposición.